Vamos a esa defensa, que no se pierdan las buenas costumbres, cara sonriente, un gusto de estar otra vez más puto y menor que... ¡Me lo muffaste! ¡Me lo has muffado! ¡Tome! ¡Hijo de puta! ¡Oye! ¿Que esto es cine o qué? Hago un anal y le damos... El llorar de una ballena Me vendo por el debido precio ¿Quieres un beso? Paga ¿Quieres un anal? Paga Soy un puto Hay una cosa que a lloverse le gusta mucho hacer Y es darnos por el culo ¿Cómo sería Cataluña Otaku? Cataluña Entonces abrí otro juego Sí boludo, pero el otro juego no me da protos ¿De dónde saco la protogema, eh? La reconcha de tu hermana, boludo Hijo de la remil puta Meteros el puño en el culo y girarlo ¡Que os follen! Escucha rara la música entrecortada ¿Como mi polla en tu cara? Tremendo banana Soy clasista Soy clasista Es que era mucha paja Era todo paja icki U ka U hue Mon mero U hue U hue Le que lo lea U hue U hue U hue U hue U hue Muy guapo y tal Pero se copian del Genshin Me suda la polla lo que digan Las palabras a mi me resbalan Como si tuviera aceite Para una pelicula no por Genshin nos la tiene metida Muy hasta el fondo Y es muy dificil que salga entera Y muy dificil que entre otra Mira que plátano mas pequeñito Con esto No Obtengo suficiente satisfaccion Es quick Episodio 5 Ah que siguen sacando episodios Hijos de put Y me la metían doblada todo el rato ¿Sabes? Pero muy fuerte Muy fuerte Mañana es día santo Pues me haré una santa paja Entonces gente es que sois De putanari o de netorrare O de tentacles No me ha quedado muy claro Chicos vapear es la polla De veras con que lo unen Gente como no le pongan fuegos artificiales A la niña en la silla de ruedas Si salga volando no me interesa Es muy fácil Ya lo sé que es muy fácil Pero me estaba explotando la cabeza Tío Además estaba pensando en sexo Joder A que estar acostumbrada a esa boquita A comer coños Lo que te rompieron El orto me rompieron Gente Ah va cogía al más fuerte Y lo tumbaba Siempre 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 Si queréis donarme Vamos a cambiar la ecuación No me donéis por pañales Donarme por leche materna Fuera bromas A mí me encanta la tula Es pen res Resistencia al pene Tremendas tetas Me he puesto un filtro hijos de puta Los follen Os disparo Putos ¿Queréis mi puto pie? Tomar por culo Sin pagar Ale gratis Toma Mi puto pie Ale ahí lo tienes Mira el pie que grande es Una lata Y mi pie Mirar La diferencia entre la lata y mi pie Mirar que pedazo de pie cabrones Mirar esto También es de Perú Familia El sábado fue mi cumpleaños Me la pela tío Pero gracias por los tres mesazos hombre Creo que es la primera vez en años que si quiero que sea mi cumple Eh Me la suda bastante Os voy a decir una cosa gente Quizás un popular opinion Me la suda Bastante único No me jodas Puto puedes explicarlo del breakpoint de velocidad Que no me ha quedado Que largo Es follen Hola señor Puto Perdón que te moleste Pero me podes mostrar un fin No 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 me molestas Hola Puto Disculpa que pregunte mientras juegas otro juego Que te cae Ponerme la polla dura Lo he estado pasando mal Gracias por sacarnos sonrisas siempre menor que tres Menor que tres Me la suda Yo me lo rushe en dos horas Y mis huevos Te rusheaste en dos horas Me los dejaste bien limpios Al Pakinof le abusaron Le avisaron al Pakinof Si llegamos a 200 cofres Me caliento Y enseño una teta Chat no me le Night glow No leo a No subs Incepción 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 Sois unos mierdas ¿Me oís? Unos mierdas De los pies a la cabeza He puesto a Sienge para ver sus tetas Cuanto mides a tú La puta Más de lo que te cabe en la boca Canal de Yondi Por ejemplo Una puta mierda De Atevil Ya no te necesito Pero Novert Trabaja una mierda No es que tienen una lista De gente negra Y no se puede relacionar Un CC oficial Con la gente negra Está guay La suma de guerra mundial ¿Sabéis lo que sirve Para el dolor de garganta? Una buena polla Muy precavido que sea yo Siempre encuentro Una nueva forma De darme por el culo Estoy todo el rato ¿Qué? 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 ¡Dos por uno en burros! ¿Sabes quién te podría dar un visito? Miano Que ayer por la tarde estaba palpitando Que siga Hay más escudos Y todo lo que tú quieras No son el de Sonly ¿Vale? No son el de Sonly Sí, Laila, Dione y Kirara Me las meto por el culo Y qué gustito me dan Quiero decir Estoy por Twitter Y no apetece ver Un ano abierto ¿Me entendéis? No apetece ver Tremenda poronga Salivando Hay culturas Ya os digo A mí mi agilidad Me parece una puta mierda Vaya pedazo de pedo Me he tirado Ha sonado Sí que se ha escuchado Ha sido potente Quizá necesito que bajes La calidad del streaming Para que se vea más fluido Porque estoy viendo Un frame cada 4 segundos Estoy haciendo cosas De enfermo mental ¿Vale? Cuando con niñas A vosotros Que os frena la edad Sois los que tenéis el problema A mí no me frena la edad Pues quiero subir a bailo Al 70-80 Para meterle la Si pesa más que un pollo Sinceramente Prefiero a Dionas Joder Dionas Menuda trama Puto es menor Lo típico Falta el típico comentario Puto es menor Cállate Que son píxeles Es un puto píxel ¿Has pegado A mi Loli? ¿Cómo? A Dokken Hay una Loli ¿Qué pasa? Un problema Mi personaje Por el cual tenga que Despertar deseos amorosos Tiene que ser Una gira Maldita y sensual Cebolla atómica Te llamas Bagueter ¿Cierto? Sí ¿Quieres ver mi bagueter? Yo tengo mis gustos Lo siento El número El número que decide Ponerle la empresa Al puto personaje Me la suda No sé ni cuántos tiene Me la suda Me la suda Completamente No hace daño a la salud Chupar eso Hace más daño Un buen pollón Así de grande Porque no puede respirar ¿Sabes? Si está Ven aquí Ven aquí Ven aquí Lickers De mierda Prefiero ser homosexual Y ya está Si no está doblada No es así Memes de qué Mi pene Ojo Un peruano Gente Se ve un píxel De teta ¿Qué te o pasó? Mañana tendremos Popor Stone Tiene que ser difícil No quiero que mueras Amazing Physics Que deleite Eso sí que es cine Cabrón Madre mía Ganamos Chat Buenos muslos Tiene Xen Que chaval Pero mira Que muslos Chaval Familia Funciona Funciona ¡Ostras! 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 Pfff Pfff ¿Qué pasa? ¿Qué miras? Nunca habías visto una Kiki vapeando ¿Eh? Tenemos aquí a Logram, ¿no? Lo silencio lo primero Porque es muy furro ¿Por qué no tengo sub? ¿Por qué eres pobre? Qué rico 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 Rico, 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 rico ¿Qué es eso de Neva? Mi polla por tu culo que es el Eva Puede re-roll, gente Que no voy a hacer re-roll, tío Los re-rolls lo hacen los pobres A mí en Andorra mezclaban Madre mía El poder de la lectura Lo estoy sintiendo Cada día más inteligente y sabio Oh, fluye en mí la lectura Cuánto poder Ya puedo ir a Twitter a criticar a la gente que no sabe leer Yo le di un beso en la boca a un chico jugando a la botella Corazoncito para ti, mi amor Muchas gracias ¿Sabes otra cosa? Que también se me engorda Mi polla gorda Pues deberías probar la tula Está muy buena El año es largo Como mi pene A vivir diferentes experiencias Hoy es el día uno Así que mi pene pa' tu desayuno Pero lo importante Es follar por detrás y por delante 7 6 5 4 3 2 1 ¡Feliz año! Está muy F, tío El juego no me quiere Nunca me ha querido El juego solo lo que hace es irme de pity en pity, tío Así que mirad Mirad Esto es mi juego De pity en pity 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 No quiero poner más dinero No le puedo dar de comer a mis hijos No me hagas esto lloverse No me hagas esto lloverse Noo Y Mika Se viene doble legendario, gente Atentos, eh Mirad, esto es mi juego De pity en pity Otra furina Seguro Noo Noo Doble legendario Noo Noo Hijos de la gran pu... Por favor Noo Noo Hijo de... 100% Noo Noo Hijo de puta Olloverso de mierda Puto asco de juego Juego de mierda De pity en pity 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 Mondongo Mondongo Noo Noo Gracias por ver el video.